¡Ay, China! ¡No! ¡No, Chile, China! ¡Ahorita encontramos el camino! En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. Anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China me senté yo. Y yo a que sí, y ella a que no. ¡Ay, China! Y yo a que sí, y ella a que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. ¡Ay, China! ¡Pero la neta es que ya ni la haces, China! Pues, ¿cómo no quieres perderte aquí en el bosque? Si trae los ojos cerrados, ¡ábrelo! En el bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. Y yo andaba, anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China me senté yo. Y yo a que sí, y ella a que no. Y yo a que sí, y ella a que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Gracias. Gracias.